Nosotros ya debíamos estar habituados a la mudanza, pero siempre que parece que estamos a integrarnos, tenemos que mudarnos otra vez. Por el camino rumbo a casa. Papa no dijo una palabra. Con las dos manos en el volante miraba fijamente el camino. Roberto, mi hermano mayor, también estaba callado. Hecho para atrás la cabeza y cerro los ojos. Al abrir la puerta de nuestra chocita, me duete. Vi que todo lo que nos pertenecía estaba empacado en cajas de cartón. De repente sentí aún más el peso de las horas, los días, las semanas, los meses de trabajo. Me senté sobre una caja y se me llenaron los ojos de lágrimas al pensar que teníamos que mudarnos a Fresno. Mientras empezábamos los trastes del desayuno, Papa salió para encender la carachita. Ese era el nombre que Papa le puso en su viejo Plymouth Negro. Lo compro en una agencia de carros usados en Santa Rosa. Papa estaba muy orgulloso de su carro. Mi carachita lo llamaba cariñosamente. Papa estacionó el carro enfrente a la choza y dejó adando el motor. ¡Listo! Sin decir la palabra, Roberto y yo comenzamos a acarrear las cajas de cartón al carro. Yo te ayudo. Gracias. Familia siempre ayuda a la familia. Yo sé, yo sé. ¿Hace frío? Sí, hermano. Muy frío. En el tiempo y en mi corazón. Todo estaba empacando menos la olla de mamá. La olla estaba llena de abulladuras y mellas. Y mientras más abullada estaba, más le gustaba a mamá. Mi olla odiosa. Sí. Todos subimos a la carachita. Papa suspiró, se limpió el sudor de la frente con las mangas de la camisa y dijo con junstancio. Es todo. Cuando llegamos allí, mamá y papá se dirigieron a la casa. Después de algún tiempo, mamá regresó al carro y dijo, Tenemos trabajo. El señor permitió quedarnos allí. Ok. También, también. Yo tengo hambre. Nosotros siempre tenemos hambre. La comida está lista. ¡Ay! Pero fue pochito. ¡Ay! Puedo comer. Y a mí también. Pero, papa, ¿por qué tenemos que escondernos? Porque ustedes son chicos y necesitan estar en la escuela. Pero yo quiero ir a la escuela. Pero yo necesito de tu ayuda hasta la temporada de uvas acabar. ¿Pero me permite ir a la escuela? Cuando la temporada de uvas acabar, tú puedes ir a la escuela. Quisiera estar con papá y con Roberto. Cuando lo oí, sentí que toda la sangre en mi subida a la cabeza. Me sentí mirado. ¿Quisieras leer? Me preguntó en un tono indecisio. Abrí el libro a la página 125. Sentí la boca seca. Los ojos se me comenzaron a aguar. Profe, ¿puedes ayudarme, por favor? Con esa parte. ¿Qué eso dice? Ah, bueno. Ahí está hablando sobre la mitosis, que es cuando la célula se replica mediante un proceso... Durante el recreo, me llevé el libro al baño y lo abrí a la página 125. Empecé a leer en voz baja, pretendiendo que estaba en clase. Había muchas palabras que no sabía. Panchito. Sí, señor. ¿No te gustaría aprender un instrumento? Vamos a tratar. ¿Pero te gusta la música? Sí. Bueno, vente, vamos al salón de música. Ven, mira, este es el salón de música. Señor, ¿qué es eso? Es una trompeta. ¿Quieres que te enseñe a tocarla? Claro. Pues bueno, vas a aprender ahora a tocar una trompeta. Ese día casi no podía esperar el momento de llegar a casa y contarles las nuevas a mi familia, pero al abrir la puerta de la chocita y que todo estaba empacado en cajas de cortón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!